Bueno, la forma de hacer esto, esto que tú ves aquí que es un reflejo, que es lo que yo estoy intentando con esta flor que está detrás, que casi no se ve, es, yo no tomo fotografía, primero porque no tengo buenas cámaras. Memoria fotógrafa. No sé si viene de adentro, viene de, entre comillas, espíritu, pero sé que todo tiene un espíritu. O sea, y intento, intento reflejar lo que estoy sintiendo en ese momento. Es, claro, mi obra de la presencia. Hago un boceto, el boceto hay un plástico en el libro, pero entonces como es un plástico en el libro, tengo que escondir y detallar muy bien cada uno de las. Y el boceto, pero el boceto lo haces en el sitio, lo llamo en el estudio. Lo hago en el sitio, en el estudio. Porque tengo que ayudarme también, que me llevo mucho eléctrico. Me llevo los pedazos de rama, me llevo las flores, me llevo los... Llegan los pájaros. No, 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 no. ¿Cómo hace para que se queden allá así quietos? ¿Sabes? ¿Cuándo se queda aquí y todo ahí? Sí, sí, claro. Y todo eso. Entonces lo tiene pegados ahí. Me llevo su fotografía y listo. Lo excelente. Hola, en este cuadro realmente lo que traté de agarrar primero es la Victoria Rega, que es una de las plantas fantásticas del Amazonas. Aquí tienes unas hojas monumentales. Y después la otra cosa que traté de agarrar fue la transparencia del reflejo en las aguas negras de los ríos tropicales. Tratar de ver como la luz se refleja, pero al mismo tiempo no se puede ver debajo de la superficie. Y por último, una experiencia personal que tuve con unos pollitos de jacana, que estaban buscando a su papá, que es quien los cría. La mamá solamente pone en los huevos y los abandona, el papá deja que los críe. Entonces la combinación de estas hojas, Victoria Regia, una planta extraordinaria del río Ezequilu y Amazonas, esto, majacanas. La transparencia del agua y los detalles de esta experiencia, el reflejo, tratar de presentar el cielo sin que realmente haya cielo en este cuadro. Y presentar el bosque sin que realmente haya bosque. Realmente para mí fue una experiencia extraordinaria. Tú sabes que siempre es interesante porque tratamos de pintar aves maduras, aves ya crecidas. Pero para mí estos pichones de jacana fueron realmente una oportunidad extraordinaria. Sobre todo porque viene la luz desde atrás. Entonces poder presentar esa bolita de pluma, porque acuérdate que estos son tamaño del doble de lo que en realidad son. Si este pajarito estuviera en mi mano sería la mitad de tamaño. Entonces tratar de pasar esa luz a través del plumón, el reflejo del agua que son, las hojas tienen como una cera, entonces el agua no se moja con el agua. Entonces tú ves como burbujas de agua rodando sobre las hojas, el reflejo de las jacanitas sobre el agua y al mismo tiempo que todavía se vean las raíces debajo de las hojas. Para mí esta escena del cuadro realmente me gusta mucho porque pude presentar unos pollitos de probablemente uno o dos días de nacidos en su mejor medio, en su ambiente natural. Aquí realmente traté de presentar tanto los reflejos como las transparencias. Y usé el acrílico de una manera muy creativa porque el acrílico tiene la ventaja de que lo puedo usar como acuarela o como óleo. En este caso lo usé como acuarela pero a múltiples capas. Aquí por ejemplo ves pedazos del cielo y del bosque que hay detrás del cuadro pero que en realidad no están en el cuadro, los estamos viendo reflejados. Pero al mismo tiempo aquí ves un detalle que hay unos peces debajo del agua y ves las raíces, los troncos de estas hojas que están debajo del agua. Y al mismo tiempo ves el reflejo de la flor sobre la superficie. Para mí son capas y capas y capas de acrílico, hasta cinco capas, en las que yo logro reflejar no solo la profundidad del agua sino los reflejos que sobrepasan la superficie, lo que está arriba y lo que está abajo. ¿Cómo manejas la luz cuando estás trabajando con capas? En este caso todo esto es un estudio. Yo hago mis bosquejos en el campo pero al mismo tiempo yo produzco estas hojas en cartulina en mi casa. Las pongo sobre agua y hago estudios de cómo se reflejan esas hojas sobre el agua. Hago estudios de cómo pasa la luz a través de los pétalos. Uso las flores de verdad, uso los reflejos de verdad, trato de presentar cómo se está viendo la luz reflejada, cómo los bordes realmente están sugeridos, las burbujas, las ondas de la vibración para darle dinamismo a la hoja. Aquí este ángulo no se ve la pintura bien realmente, pero lo que te quería mostrar es que se ve la opacidad y la brillantez de las capas. Aquí por ejemplo yo te estoy mostrando casi negro, uno opaco que es casi negro, la opacidad del borde del agua y sin embargo tú verás que hay partes de la pintura que son brillantes. Esa brillantez la están dando capas de capas de medio acrílico transparente con muy poco pigmento. Entonces lo que hace es que se ve la luz debajo de ese pigmento. Entonces por ejemplo esta hoja anaranjada debajo tú lo que ves es verde, pero en realidad lo que se hizo fue una capa de verde y después una capa de pigmento anaranjado y después una capa solamente de barniz con muy muy poco pigmento, para presentar el fondo del agua yo uso pinturas opacas y para presentar las capas yo uso pinturas brillantes. Entonces da esa tridimensionalidad que realmente es imposible de replicar ni siquiera con una fotografía. Solamente una pintura realmente y con este medio creativo de acrílico o óleo, pero en este caso con acrílico. Se pueden hacer esas miles de capas de brillantez que realmente es una técnica que patentaron los grandes artistas flamencos del siglo XVII. Y estoy utilizando esos métodos de los flamencos de Durero y de los artistas del siglo XVII para presentar su mejor medio en su ambiente natural. Buenas tardes, nos encontramos aquí en Cortina Madrid, una gran artista que nos hace bien a todos nosotros que somos naturalistas y que hemos trabajado en el campo y que también es el indicado alimentario en la distribución de los recursos naturales, a manera que si no podemos ver, no se quedan cuando van a calentar en pesos y se podamos probar lo que es lo que estamos viendo. Es obvio, cuando uno ve esto, que a mí me gusta mucho más la biología que cualquier otra cosa. Era lo que yo quería hacer, pero nunca lo logré. Yo quería llamar a la madre, 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 madre perniñe a la oficina para nosotros y nos sabía que desde el siglo XIX nos hemos trabajado con todos los refugiados que tenemos que hacer. y después de empezar, no puede llegar a la pandemia, no puede llegar a la pandemia, no puede llegar a la pandemia, no puede llegar a ser un tipo de vida, no puede llegar a ser un tipo de vida, o de hecho, de mucha gente. Mi mientita, yo sé que te motivó la naturaleza, y siempre te motivó la naturaleza, tú eres una abogada de esto, y también ayudar a un montón de gente, que se ha mejorado la naturaleza, de hacer más incursiones en la naturaleza. No existía, por muchísimo tiempo, hasta que se ve el libro de Febbs, ilustraciones biológicas, a la mano de las personas comunes. Existía culturina, existía una otra, pero nadie se había puesto a pintar, para una información de la naturaleza, como fuera un cuadro, como se logran estos detalles, estos cambios, si no tenías el párrafo, ¿con qué sigues tú? Bueno, al principio dibujaba muy mal, porque no tenía nada de eso, pero ya hay un momento, en que, en que yo aprendí, que la única manera de dibujar eso así, es tenerlo enfrente, esta guacamaya se llama Juana, y si tú no tienes esa actriz allí, y además con la piel, que ella viva, más las paredes, más las piegas, y los púcheros, es una historia natural que son muy descansables. Qué gente muy bien, muy bien hable parler, yo me acuerdo que tu estuve, un momento muy agradable, que me dijiste que, es un problema sericioso, darle el color de verdad a un rey, así que entonces, ¿qué hacías tú para poder, lograr el color de las imágenes? Es la verdad que el trópico tiene una luz tan especial que yo creo que uno tiene aquí la oportunidad de ver los colores de la provincia en su máxima pureza. ¿Y es verdad que hay dos paletas de colores? La gente que viene de los países más únicos y la venta. Totalmente. Yo tengo una amiga que usábamos el mismo kit de acuarelas. Ella y yo, una amiga inglesa, que venimos a trabajar aquí. Y ella usaba todo lo que era desde el azul y el marrón hasta el negro que yo usaba todo lo que otro. La acuarela mía estaba gastada toda gente en todos estos colores y la de ella todo lo que yo. ¿Y estaban aquí en el museo? Sí, pero ella viene de acá. Ella dibujó el paisaje de ella. Fíjate, básicamente ya, yo últimamente ya casi, es una cosa interesante porque fíjate, yo como vengo del diseño gráfico, yo creo que yo nunca me he deslindado de la cuestión editorial. O sea, de hecho, a mí me sorprende mucho ver mis dibujos puestos aquí así en la pared. O sea, los dibujos míos son para verlos más de cerca, más en un libro, ¿no? Yo tengo una imagen tuya de los diferentes pisos altitudinales del habla, que la uso todo el tiempo. Hice un intercambio con Román, un querido amigo nuestro que ya no está con nosotros, y a quien le debemos muchísimas personas las puestas en imágenes de Venezuela, con el cual Tita tuvo una gran colaboración y fueron los primeros mapas ecológicos de Venezuela y mapas ecológicos de Venezuela que se hicieron. Y yo me recuerdo de eso con muchísimo cariño. Pero nunca se me va a olvidar el cuento tú de correr para fuera y para dentro con un bajito en la mano. ¿Cuál era ese parrán que tú cobrías? ¿Cuál era ese parrán que tú cobrías? Y tú dices que los colibríes no los puedes pintar ahí. Ah, sí, sí, porque, o sea, la primera vez, o sea, en las colecciones de aves... Están en una gaveta. Están en una gaveta. Entonces esos son unos sitios medio oscuros para la preservación, ¿no? Y cuando abren esas gavetas donde están los colibríes parecen cigarrones. Todos negros. Todos son negros. Y tú los sacas así y cuando te bajas a la ventana, ahí es que empieza el color. Y cómo te cambia. Claro, porque bueno, cuando se hace amarillo, después el rojo, después el mar, magenta, entonces una vez me acuerdo le pregunté a Miguel Lentino, uno de mis maestros, que de qué color pintaba todo eso. Claro. O sea, cuál era... Entonces, bueno, parece que él me dio como una especie de guía, pues, de lo que más se ve, porque realmente ahí no hay... Ellos no tienen color. Es el sol. Es un irisente. Es el de cómo les dejo. Es el de cómo les dejo el sol. Y de hecho, una de las razones por las cuales son oscuros es para protegerse de ellos, que cuando se meten en la zona del bosque, se desaparecen. Sí. Mira, Tita, estoy encantado de poder estar contigo hoy. Y vamos a seguir ahora de un blog de Digital Camera Adventures. Este... Esta es mi primera... Mi primer video con artistas de Tuducalibre. Y vamos a hacer cosas bien bonitas. Y vamos a compartir con el mundo entero para que sepan que no se puede hacer fotografía, no se puede reconocer los animales, ni conocer un individuo, si no conoces cuáles son sus colores, cómo los puedes determinar. La guacamaya bandera es la ahorita guacamaya que no tiene rayas en la cara. Ese tipo de cosas tenemos que aprendernos, queremos hacer fotografía de la naturaleza. Y te doy de corazón un gran abrazo. Felicitaciones. A ti. Gracias. Hasta luego a todos. Estamos bien.